¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapone y bueno, bienvenidos a otro episodio de Batman Y bueno, tenemos que chingar a este güey Y la única manera de llegar Hay que desactivar esto, güey Tengo que acercarme ¿Es en serio? Tengo que ver por donde me tengo que meter Estoy analizando los alrededores Mi pregunta es Ah, ok, ok, por acá, por acá, por acá Ahí está Ok, eso fue fácil, yo pensé que iba a ser un poco más complicado Ojalá fuera así de fácil, ¿no? Cuando haces una cagada Yo tampoco Mira, ¿y los policías? Verga, ¿verdad? ¿Qué va a salir? Ojalá, tengo una pequeña sorpresa para ti abajo Ah, la madre O sea, tan fácil que se veía el pingüino ¡No! ¿Era igual Lechea contra esa cosa? La versión de Hulk de Los 350 Salomon Grandi, nacido en Amante, christened en el domingo, casado en el domingo. Lo encontré ahí cuando compré este lugar. Viene en cuenta. Ok, eso es cool. ¿Por qué no? Ok. El explosivo. Ok. Pero no entiendo. Ok, tengo que ver primero qué madre tengo que hacer. No entiendo. He's a mortal. Do what you want. Ok. Tengo que hacer que el wey salte. ¿Este negro? Verde, wey. No le hice absolutamente nada. Oh, ya entendí, ya entendí, ya entendí. Tengo que sellar. Muy bien. Ya entendí. No pensé que te querías hacer eso, ¿verdad? Oh, bueno. Muy bien. Muy bien. Tengo que primero cerrar las alcantarillas de esas. Ahora sí. Ahí está ya no jalan, ahora se la pela y va a sobrecargar todo, ¿no? Ah, la mierda. Ah, la mierda. 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 Aquí no más falta esta. Supongo que se volverán a abrir, ¿no? O ya. ¿Ya murió? Ay, wey. Ok. Eso fue más fácil de lo que yo pensaba. Muy bien. Ah, la mierda. Ok. Este... Ataque con impulso al planear. Ocultamiento de... ¿Qué es eso, wey? El ocultamiento de calor, wey. Vamos a imposible detectar por enemigos equipados con visión térmica. Efectivamente. Es completamente quieto. Mientras te escanean, si se... Ah, ok. Eso está chingón. Porque esos vatos ya tenían... Este... De esas cosas, ¿no? Lo supongo. Oh, mames. Con este, wey. ¿Qué le va a sacar? Ok, todavía. ¿Qué le va a sacar? ¡Lucha! ¿Qué mierda con este wey ahora? Oh, ok. Es lo mismo. Muy bien. Lo exploté. ¡Lo hice! ¡Para eso! Yo creo que ya condensas más que suficiente para matar a ese wey, ¿no? ¡Más tú y yo que salieron! ¡El burro contra el burro! Ok, eso fue ridículo. Ah, qué putiza. Qué buena madriza. ¿Eh? Si pingüinillo, ¡cacha las puños! ¿Dónde está Cobblepot? A tu regalito. Bueno... ¡Mira quién es! ¡Mister... ¡Ah! 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 Están chingones los Bunners de Dr. Freya, ¿no? a la enfermedad que afecta al clon era fácil. Sin embargo, la cura degrada demasiado rápido. Necesita un elemento restaurativo algún tipo de enzima de reforma. Sin eso, se rompió antes de que pueda ayudar a sus hogares. Tienes que encontrar un enzima suitable no es el único problema. Necesita ser adaptada, relacionada con el DNA humano. Eso va a durar décadas. El tiempo, parece que tú no tienes. ¿Qué si te dijiste que conocí a un hombre que ha sido expuesto a ese enzima por años? ¿Qué hombre? Su nombre es Ra's al Ghul. Trajélo a mí. Todo lo que necesito es un sample de su sangre. Es tu única esperanza. Ra's al Ghul es muerto. Cuando Basman entrenaba, ¿no? No exactamente. Necesito alguien para decirme dónde está el cuerpo. Entonces puedo levantarlo. Blasfema. No, no. No, no. 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 Eres. Bien. Bien. Biografía del personaje. Simone Grundy... Ok. ¿Qué es eso? ¿Estás seguro que este hombre puede proveer el ingrediente perdido? He conocido a Ra's al Ghul muchas veces. Él suele ser más de 600 años. Y yo lo creo. Lo que significa que algo lo mantiene vivo. Esperemos que estés correcto, Batman. Después de todo, tu vida depende de eso. Que supongo que se fue de... Se fue de ahí, ¿no? Obviamente. Y hay que seguir, hay que seguir el rastro para localizar la tumba del rastro. Que era la Liga de Asesinos que fue donde fue entrenado el... El cara de pen este. Un requerido de equipos. ¿Crees que alguna vez se considera un lugar más grande? Lo he hecho. Es demasiado pesado. Me deslizó. Dejame saber cuando estés aquí. Ok. ¿Y ahora qué? ¿Quién me escucha? ¡Suscríbete! Te escucho. Es un caos aquí. El boss ha desaparecido. ¿Qué? ¿Dónde va el Penguin? No hay idea. En un minuto, él estaba todo batman en mi tráfico. El siguiente, nada. Sip. No me gusta. No me gusta. ¿Crees que está muerto? ¿El Batman lo ha matado? ¿Has ido de vuelta al museo? El museo está cerrado. Esas tiendas que se han tomado. Yo sabía que deberíamos haber matado. Entonces, ¿cuál es el plan? Llega. ¿Ves alguna de la crew de Joker? El maté. ¿Has oído de él? No es bueno. No es bueno. ¿Has hecho eso antes? No. Para ser honesto, me gusta. Ahí vamos. No hay una persona. No hay otra persona que está muestra. Que no hay otra persona que está muestra para matar. No hay otra persona que está muestra. No hay otra persona que está muestra. Típico que ahora me están pegando De todo La concentración coreana No, ya me mataron a esos güeyes Qué pedo, no los puedo quitar de encima Le apretaba la griega muy tarde Ah, pues que ese no estaba encerrado Pero ese señor pingüino De repente se pone cabrón El pinche Batman Ok, ¿podría llegarles por arriba para matarlos más rápido? Sonido nomás la sangre de Ra Está en su... Te van diciendo parte de la historia Ok Esto ya lo vimos I see you have sent a data request On the League of Assassins to the Bat Computer Oh, and another equipment request Did you ever consider a bigger belt? I did Too heavy, slowed me down Let me know when it's here Have you heard from him yet? The Penguin? The Bat's here! Can anyone hear me? Over I hear you It's chaos here The boss has vanished Hey, ¿qué tal? ¿Dónde el Penguin iría? No idea One minute he was all Batman Going to my girlfriend The next nothing Sip I don't like it Oh, do you think he's dead? ¿Es bad man feeling? ¿Está bien back to the museum? The museum is locked down Those undercover bitches have taken over I knew we should have killed them It's going to play No, man La pinche pistola de hell Es otro pedo No, peoría matar a esos güeyes De un solo madrazo, ¿no? Oh, pera, te puño Hasta que veo que sirve de algo La pinche pistola de hell Oh, que la puta de la... Listo Oh, no, todavía Ahí está su madrazón Ahora sí, vamos por el rastro De la mujer esta Que está aquí Y supongo que... No sé, ¿tendré que abrir esto? O sea, la vieja Quien sabe cuánto tiempo llevaba Encerrada ahí De repente se salió como si nada Obviamente subió Ok Por acá Y luego se habrá ido Por acá No vale la pena pelear La vieja se va a desangrar Antes de que la encuentre O sea, la vieja se va a desangrar Estoy listo Me también Bien O hasta allá Y luego Por acá Escanea las Vendas de la asesina Para encontrar más evidencia Tal vez alguna huella, ¿no? O sea, esta madre La única manera de encontrar Rage Es de obtener un tracker En ese peligro Necesito entrar A la próxima Mames Aunque tenemos que seguirla Hecho madre Espérate, pinche vieja Corre bien rápido Ay, no se va a dar cuenta Ay, no Continúo a vivir Porque la gran regla Racial Lo permite Ay, no se va a dar cuenta Ay, no se va a dar cuenta Ay, no se va a dar cuenta Algo hay otra No se va a dar cuenta 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 ¿Sino? No se va a dar cuenta No se va a dar cuenta De donde estuve Yo tenía que estar Con control ¿Por qué te enviaste? Él estaba preocupado Ay, se preocupa. Ahora, ¡vá! Este es la bomba de humo, la madre, güey. Y esta madre cómo funciona. No me parece este pedo, eh. Pero... ¿De qué me sirve esto? Oh, shit. Dice, ¿con ti es para qué...? ¿Tendré que usar esta madre aquí? No. Chetos, ¿no? No, mensaje de voz del guasón. Es neta que ese güey te manda mensajes de voz. ¿Y qué dice? ¿Dónde checo los mensajes de voz? El acertijo. Mira cómo checo los mensajes de voz de ese güey. Misiones alternas. Oh, miren. Aquí es donde está entrenamiento. Supongo que... ¿Ahorita me hablará? No, pues no vale la pena luchar contra esos güeyes ahorita. Ahí está. Esos güeyes tienen armas, creo que sí tienen armas. A ver por acá. Ahí va caminando la vieja. Verga, no soy yo. Ok, bajó. Cuántos sonidos tienen ametralladoras? ¡Vamos! Tienen que matar a estos güeyes Ah, ¿en serio este vato? ¿Tiene traje de cocina ese güey o qué? O sea, toda la madriza que le metes al pobre güey y no lo tumbas Muy bien Hay que seguir esta mujer Ok, creo que así no era Me emocioné demasiado Y luego A ver, hay que aprender a usar esta pinche madre Dice LT para apuntar el lanzador de líneas Of course my horse Muy bien Ah, qué cosa tan fresa güey Ah, mames con el Batman, o sea, me excita Muy bien, comadre, bajamos Dejen de activar esa madre Eh, al de la caja Mierda Dele culero Ok, son demasiadas pendejadas que tienes que apretar Ja, ja, ja Ahí está ¿Qué de ese güey? ¿En serio? A ese güey sí le va a ir mal Allá, puños, ahí está Tres centrales de basón destruidas Muy bien ¿Y ahora qué pedo? Finche destrucción, nada por mayor Acá, nietas Ahí está Lleno de aparatos No me digan que el Arkham Knight tiene más aparatos No, mames Un poco exagerado Carruaje, contraseña aceptada Y ahora que se va a abrir Es lo que es hoy, el arma Oh, el protocolo va a comenzar en 5 horas Oh, el protocolo va a comenzar en 5 horas Estamos otra vez en el metro Y luego Claro, es más difícil seguir a alguien Mi estimado Batman Está pejón Ay, no mames Que es gas Ah, otra vez Voy a estar envenenado Mierda, ¿cómo le tengo que hacer acá? Ok, vamos a subir de nivel Otras balas Cada vez hay más güeyes con armas aquí O sea, se pone bien pinche complicado Tranquilo Batman Ok, perdón, desplazó Parece serbudo Que parecía weird, eso es todo Ok, desplazó No te van a subir de nivel Voy a matar a este güey. Vamos a matar el otro. Perfecto. Ah, esas pinches bombitas son lo máximo. A ver, pues la golpiza ya que tanto anhela de pinche juego que lo haga. Ahí se regresa a partir de la madre. No, es que como tiene el traje protector, este güey hay que matarlo así. No, mami, abuelo, eh. O sea, el guasón también trae esas pinches cosas aparte. Cimientos de Torre Wanda. Acabamos. Otra vez otro pinche llamero. Bueno, racita, hace que me vean este capítulo de Batman. Ya sabemos quién tiene la sangre milagrosa que puede llevar a Batman. Así que bueno, a conseguir la tinta. Me sigo en la Capón. No te olvides dejar tu like y nos vemos, racita. No te olvides. No te olvides. No te olvides. No te olvides. ¡Gracias!